¡Suscríbete al canal! Y Black Ops, o sea, Minecraft es lo más jugado, ocupa el tercer lugar de lo más jugado y es el número uno en Xbox Live Arcade, o sea, es el número uno de Xbox Live Arcade. Ha superado el millón de descargas en tan solo una semana y ha logrado posicionarse, como ya lo he dicho varias veces, en el tercer lugar de lo más jugado. Pero esperemos que dentro de un mes logre desbancar a More Warfare y solo logre posicionarse en el primer lugar. Es un poco difícil, pero no imposible, ya que si yo he checado mi lista de amigos y veo que de 100 amigos, 80 están jugando Minecraft, o sea, es algo sensacional, es un gran juego y vale la pena invertir en él. Pues bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse para recibir las noticias rápidamente, bien hechas. Y pues bueno, también no olviden seguirme en el Twitter que se lo dejo abajo en la descripción. Un me gusta, salve una jirafa y comparte este video en tu número de Facebook. Eso ha sido todo, espero que les haya gustado. Bye.